Para nosotros es realmente de gran agrado la firma de este convenio. La zona de Tortuguero tiene características geográficas muy particulares, en donde la zona de los canales son canales durante la mayor parte del año. El agua es un agua clara, es un agua tranquila, que es muy apta para la práctica de actividades de remo. Entonces, obviamente la actividad de remo es una actividad no contaminante, es una actividad que promueve el ejercicio físico, y quisiéramos entonces a través de este convenio poder promover y llevar un atractivo adicional a la zona de Tortuguero, donde podemos incentivar esta práctica en una zona que de por sí es bellísima, y que podríamos estar entonces dando un paso importante para disminuir contaminación de motores, descontaminación de zónica, también a través de la circulación de los diferentes botes, disminuir esa situación y darle un atractivo a la zona. Importante que este convenio no solamente involucra a los funcionarios, sino que también hemos pensado en las comunidades de Tortuguero y San Francisco para que se unan en este proceso. Gracias.